¿Tú truco en esta encuesta? Sí, hay unidad. Tenemos ocho candidatos, ocho personas que se inscribieron en las encuestas. Y bueno, hay una amplia mayoría de los señores que están aceptando los resultados. ¿Platicaré con el senador Cruz? Desde luego que sí, con todos. ¿No te refiero molesto? Aquí la alianza más importante siempre va a ser con el pueblo, con la gente de las comunidades, la gente de los ejidos, la gente de los pequeños municipios, desde luego de las colonias populares, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que es donde requieren la presencia y la atención. Esa es la principal alianza, esa es la principal coalición con el pueblo. ¿Quién está fuerte en Chihuahua? ¿Usted cómo lo ve? Tenemos la preferencia de la gente. Hay un gran apoyo. Cuando yo ando caminando en la calle, que es a lo que me he dedicado en los últimos siete años, desde la construcción, desde la fundación de Morena, lo que la gente me dice es que le diga gracias al presidente López Obrador, cuando lo vea. Cada vez me dicen, y dígale al presidente López Obrador que muchas gracias por todo lo que está haciendo, por los sectores más necesitados, por cumplir con su palabra. Entonces hay un amplio respaldo a esta política ahorradora, de esta política de un gran programa de becas, de creación de empleos del presidente López Obrador, que el año que entra, en vez de encontrar obstáculos, como ha ocurrido con algunos gobernadores, pues seguramente va a haber un gran complemento con políticas de corte local, desde abajo, apoyar al presidente López Obrador, como siempre lo hemos hecho. ¿Maru Campos o Gustavo Madero? No, ese ya es asunto de ellos. ¿Cuál es el principal desafío en Chihuahua, candidato? ¿Por dónde entrar?